Eso es eso David Moore va a caer es un ladrón. Hola Nicole soy Rekwon puedes venir a mi casa necesito hablar contigo. Por supuesto Rekwon estaré allí. Ok nos vemos. Ok. Este no es mi día. Esa debe ser Nicole. Hola Nicole gracias a Dios que estás aquí. Rekwon te ves estresado. Eso es porque David Moore está fuera otra vez me llamo Nino no soy un Nino soy un adulto. A mí también me dijo lo mismo. Él es un ladrón y no tiene derecho a meterse conmigo. Él también se mete conmigo que vamos a hacer con él. Deberíamos hablar con Christine y Katie sobre esto. Si deberías. Entonces quién les va a enviar un mensaje de texto. Voy a hacerlo. Christine este es Rekwon ven a mi casa Nicole y yo necesitamos hablar contigo que pasa. Si claro que estaré allí. Ok trae a Katie contigo. Está bien loger. Christine y Katie deberían estar en camino. Acabo de enviarle un mensaje de texto a Francesca que paso me dijo que ella también está en camino. Esos deben ser ellos. Hola Christine llegaste justo a tiempo. Si tengo suerte de estar aquí sé que tienes un problema ¿verdad? Si el que está en tu cuenta es David Moore. Oh Dios mío debería salir haz mi cuanta en serio. Él necesita. Voy a abrir la puerta. Hola Katie me alegro de verte. Hola Rekwon me alegro de verte también estás bien. No no soy David Moore me está acosando. Oh Dios mío alguna vez se rinde. No me temo que no. Voy a abrir la puerta. Hola Francesca gracias a Dios que estás aquí también. Si Nicole me dijo que tienes un gran problema que alguien te está acosando es correcto. Si eso es correcto. Saben que chicos me estoy cansando de David Moore y él también me envió un mensaje de texto. Que te dice Katie. Me dijo que me fuera a morir y me estaba insultando. Alguna vez se da por vencido y como se atreve a decir eso. Si yo fuera tú le daría un punetazo en la garganta a David Moore. Lo mismo digo ese tipo debe estar drogado o algo así. A ustedes lo les importará si estoy solo en la otra habitación ¿verdad? Estoy demasiado estresado. Si claro Rekwon volverá cuando esté listo. Está bien lo her. Simplemente no estoy de humor. Supongo que simplemente voy a ver las noticias. Buenas tardes. Ultima hora hay una cosa de la moto David Moore. Quien hackeó la gente en Facebook robofatos robochido incluida la tienda y esta y de canta y matando la gente así. Que tengan que dado todo se encuentran a este tipo la moto David Moore le man la policía de imediato y este tipo este fuera de controlse de Tondra Alconeves. ¿En serio qué le pasa a ese tipo o eso es todo me voy de aquí? Chicos tenemos un problema. ¿Qué está sucediendo? Acabo de ver en las noticias que David Moore ataca a la gente mata a la gente y roba. Oh Dios mío alguna vez se detiene. Parece que nunca va a parar si continúa lo van a arrestar. También descubrí que si alguna vez encuentras a David Moore en persona llama a la policía de inmediato para que puedan ocuparse de él. Entonces ¿qué debemos hacer? Podemos informar a la Serona Green o al Senor Hernández. No sé si ellos sabían de él. Tal vez deberíamos encontrarnos y hablar sobre lo que sucedió para que la Serona Green y el Senor Hernández puedan lidiar con ellos. Si deberíamos creo que uno de nosotros debería ir a la computadora y contarles a nuestros amigos lo que sucedió y ver si pueden venir con nosotros que piensan ustedes al respecto. Creo que suena como una buena idea. Oye Nicole quieres ir a la computadora conmigo. Si segura yo también amo. ¿Quién está en la linea? Bueno William está en la linea Aaron está en la linea Megan está en la linea Kareem está en la linea Kyle está en la linea Chalese está en la linea Melanie está en la linea Genesis está en la linea Haritza está en la linea Chanel está en la linea Kadija está en la linea Brianna está en la linea Tiffany está en la linea Marielan está en la linea Mariana está en la linea Maria está en la linea Clarisa está en la linea Leona está en la linea Andrea está en la linea. Wow, muchos de nuestros amigos están en la linea. Yo sé verdad. Me pregunto con quién deberíamos hablar primero. Hablemos con Megan. Suena buena. Hola Megan, ¿cómo estás? Hola Cristín, hola Nicole, estoy bien, ¿cómo te va? No tan buena Megan. Había un tipo llamado David Moore que estaba acosando a Requon. Oh, eso no es bueno lo que le dice. Él llamó a Requon un anino. Bueno David Moore debería dar un paso atrás y dejar a Requon en paz. Oye Megan, mira si puedes venir a la casa de Requon para que podamos resolver el problema porque él va a hablar con la Serona Green y el Senor Hernández al respecto. Ok, seguro que estaré, Oli. Ok, nos vemos. Oye Nicole, nos vemos con Megan en la sala de estar. Ok, suena bien. Oye Requon, solo para avisarte que Megan vendrá a tu casa. Ok, gracias por decirme eso. Ningún problema. Esa debe ser Megan, voy a abrir la puerta. Hola Megan, me alegro de verte. Hola Cristín, es bueno verte también, gracias por invitarme porque estoy preocupada por Requon. Yo sé lo mismo aquí. Lo siento mucho Megan, tuve un mal día por lo que me hizo David Moore. Estoy aquí para ti Requon, solo no le prestes atención a ese idiota, no es más que un problema. Oye Megan Requon, te dijo lo que David Moore me dijo porque él también se estaba metiendo conmigo. No, todavía no puedes decirme qué pasa. Bueno David, también me estaba acosando, dijo que quería que muriera. Oh Dios mío, cómo se atreve a decirte eso, no tiene derecho a decirlo. Por eso necesito que la Serona Green y el Senor Hernández sepan lo que pasó para que puedan lidiar con el imbécil de David Moore. Has hablando con ellos al respecto. Todavía no pero lo estoy logrando. Entonces como vamos a informar a la Serona Green o al Senor Hernández lo que sucede les enviamos mensaje de texto o nos reunimos con ellos. Bueno acabo de ver a la Serona Green en Burger King si quieres ir allí y verla y contarle lo que pasó. Voy allí para hablar con ella que quiere venir conmigo. Voy contigo. Ok Nicole, vamos. Oye Serona Green, ¿estás ahí? Sí, la maestra cuán cuárez algo. No, esta vez tengo un problema. ¿Qué ocurre? Hola Serona Green, ¿cómo va todo? Hola Nicole, ¿estás bien cómo te iba? No fue bien Recon y yo tuvimos un problema. Si se trata de un tipo llamado David Moore me acosaba y me llamaba Nino y yo le dijo que no soy un Nino. Hola, ¿me lo hice? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Sí, lo hice. Estaba en la cuenta de Christine. Oh no, ¿cómo entró en su cuenta? No lo sé, probablemente lo hace para llamar la atención y por cierto también se estaba metiendo con Katie. Lo que le dice a Katie. Le dijo a Katie que muriera. Que grosero de su parte. Sé que no tenía derecho a hablarle así Katie. Y no tenía derecho a llamarme Nino. Simplemente no escuches lo que dio. Si simplemente lo ignoro arruino mi día. Lo siento por tu día espero, que me germenana. Si eso espero, por cierto, Serona Green ya ha visto a David Moore en persona. No, todavía no. Ok, eso es bueno porque acabo de enterarme en las noticias que dicen que estaba robando, atacando a la gente y matando gente, así que hagas lo que hagas, ten cuidado, es peligroso. Estoy seguro de que no es de turca. Sí, porque si llamas a la policía de inmediato lo arrestaran. Él debería estar en la carcel ahora mismo, lo quiero en la carcel por lo que hizo. Estoy de acuerdo contigo Nicole, él ya debería estar en la carcel. Hoy recuantí y gastéria sentar en la mesa peripadar hablar más sobre esa persona la amada David Moore. No, gracias Serona Green, eso es todo lo que le voy a decir, el senor Hernández está cerca. Sí, debería estar por aquí. Ok, puedes decirle que Nicole y yo vamos a pasar a verlo porque necesitamos contarle lo que pasó. Seguro que saló, Herr Saber. Gracias, nos vemos luego. Ok, nos vemos. Ok, Nicole, vamos a ver al senor Hernández. Ok, recuantí, estoy en ello. Ok, ya debería estar aquí. Sí, debería. Sé que al senor Hernández no le va a gustar lo que me hizo David Moore. No, no lo jarabamos adentro. Bueno, vamos. Hola, senor Hernández, ¿cómo está? Si tenemos un problema, un tipo llamado David Moore me estaba acosando y me llamó Nino y me dijo que se iba a follar a mi familia. Quiero decir, ni siquiera conoce a mi familia. Lamento es que, ¿qué es que estaba en la cuenta de Christine? Sí, él estaba en el Facebook de Christine y en su Instagram. Él se está metiendo con Katie y le dijo que muriera. Creo que deberíamos hacerlo porque ellos también necesitan hablar contigo. Si quieres enviarles un mensaje de texto, Nicole. Recuant, creo que deberías escribirlas. Ok, estoy en ello, Nicole. Hola, Christine, soy Recuant, el senor Hernández, quiero hablar contigo y con Katie sobre lo que pasó. Ok, estaré allí porque Katie y yo estamos en Burger King hablando con la Serona Green sobre lo que sucedió. Ok, nos vemos en un rato. Lo que te dicen. Christine me dijo que ella y Katie están en Burger King hablando con la Serona Green sobre el chico llamado David y me dijo que ella y Katie deberían estar aquí. Está bien, entonces. Si lo sé, no pude evitar que David dijera que quería que muriera y dijo que me iba a matar. Simplemente me intenta lejear o D.L.Y. reporte todos los gelos. ¿Qué hizo? Lo her, no quiero morir, Serona Green. Solo trae de no pensar en lo que dio todos los estemos aquí para ti. La Serona Green tiene razón, Katie y yo y tus otros amigos estamos aquí para ayudarte, incluido Recuant, Nicole, Francesca y Megan también están aquí para ayudarte. Gracias, Christine, eso significa mucho para mí. Listo para ver a Recuant, Nicole y al senor Hernández. Sí, claro que estoy listo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Recuant, este tipo está fuera de contacto. Ok, lo siento, señor Hernández. Estoy bien. Me molesto mucho lo que me dijo David. Estoy bien. Y también se lo conté a la Serona Green, ella lo sabe. Hombre, me gustaría que David Moore dejara de acosar a la gente, es el peor ladrón que existe. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Recuant, este tipo está fuera de control. Por cierto, Francesca y Megan todavía están en mi casa. Si lo son y me dijeron que les contaran a nuestros otros amigos lo que sucedió y les dije que les advirtieran sobre David Moore que es peligroso y puede matar a todos. O bien porque necesitan saberlo, esperemos que no se meta con nadie. Espero que no porque ya nos acecha a ti y a mí. Si ese gilipollas va a caer. Chicos, ya le informé a David Moore de lo que hizo. O bien por ti Nicole porque David Moore se lo merece. La policía también debería saberlo y espero que se ocupen de él. Recuant, estuve a punto de denunciarlo a la policía. Nicole, creo que deberías informar a la policía ahora mismo. Estoy en ello. Ay, Dios mío.